¡A cómo está el tipo de cambio, preguntará usted! México está llegando a límites verdaderamente antes de Trump. El peso está, ahí le va. La compra, 16.91 el dólar. Y a la venta, si usted lo quiere, si lo quiere comprar, 17.83. La neta es que está muy accesible. Nosotros aquí lo estamos tomando el dólar a 7 pesos. Y ya haciendo buena onda. Aquí estamos, de verdad, tenemos una ventanita. Usted quiere venir. Digo, ¿sabe qué? Que al cabo va a bajar más y después nos lo va a agradecer. ¿Cómo lo llaman? Un spread para nosotros, nada más. El peso euro, 18.61. A la compra y a la venta, 18.62. Si usted quiere, de verdad, rupias, manejamos chelines. Libra, libra. Pecetas, pecetas. La libra a la compra, 21.64. Y a la venta, 21.65. Y si piensan viajar a Bombay, la rupia de la India, te los dije al principio, manejamos la rupia a punto 21 pesos. Es decir, tendría que partir su pesito en cinco partes. Para poder, pues, comprar varias rupias. Para que le den una rupia. Oye, qué paridad. No falte que le, Mari. Una rupia. Ay, qué bad. No, que se agarró una rupia para taparse. Oye, no, pero muy bien, porque a lo mejor ahorita alguien nos está viendo y está como dudando hoy, quiero ir a la India, no sé qué hacer. Estamos a niveles de antes de que llegara Trump, amenazar con que iba a acabar con el Tratado de Libre Comercio. Con esto, ¿se acuerdan que el peso se empezó a aflojar y se fue hasta 20 y tantos? Sí. Ahorita está a 16, bueno, 17 y 80. Y son unas inversiones extranjeras que están un poco... Y se espera que podría bajar hasta los 17. Yo tengo una bóveda llena de dólares. Ah, pues, unos sentaditos más. Tengo una bóveda llena de dólares. Ya bajó, ya no vale. No, pues, ya. Yo tengo una bóveda llena de dolores. Es fácil. Oigan, Álvaro Márquez, reportero de NMás, nos informa sobre qué creen. Una fuga de agua, Álvaro. Qué raro. Con el calor que hace, dan ganas de meterse. Gracias, Esteban, muy buenos días. Y es que sí, una fuga de agua potable que se ha registrado en las últimas horas aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Y es que, pues, derivado de esta fuga sobre la Avenida Marina Nacional, bueno, pues, ya personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México ha arribado a este punto. Han comenzado a tratar de cerrar las válvulas derivadas de una fractura en un tubo de 12 pulgadas. Y posteriormente, bueno, pues, ya se ha cerrado a la circulación marina nacional por estos trabajos. Hay que tomarlo en cuenta, sin duda alguna, la circulación está muy afectada a través de Marina Nacional, desde la zona de Aquiles, Cerdán, en Azcapotzalco, y hasta este punto hay que tomarlo en cuenta. Y sobre todo, pues, también algunos inmuebles se vieron afectados derivado, pues, de toda esta acumulación de agua que ha generado la fuga. Por lo pronto, pues, a tomarlo en cuenta, manejar con mucha precaución, y sobre todo, pues, tratar de evitar Marina Nacional, ya que estos trabajos continuarán a lo largo de esta mañana. En el reporte, ¿qué tenemos, Esteban? Son los rápidos. Son los rápidos, sí, de Coatepec. ¿De Veracruz? De ahí, de ahí, de... Cuando vas a Acapulco, hay unos que hay allá abajo. Ah, sí, se ponen sabrosones. Visita de usted, la alcaldía Miguel Hidalgo. Contamos con cascadas naturales. Es decir, de vacaciones, ve a la Miguel Hidalgo. Hidalgo. Donde por agua, no paramos. Si quieres, disfrarte todo el día. En los rápidos, ve. Se antoja un caibacal. Oye, chiquito, es que da coraje, tanta gente sin agua, y cuántas veces no estamos de que va a haber... No es el río salvaje de Reino Aventura. No es el río salvaje de Reino Aventura. No, pero aquí sí, porque aquí tienen hambre. Porque los del DF... Vámonos con Ana Lucía Ordoñana. Tiene todas las informaciones del mundo de México y de todo lo que hay para que usted se entretenga. El Vaticano informó que el Papa Francisco fue ingresado de emergencia al Hospital Gemelli de Roma, en donde será sometido a una cirugía por una hernia incisional. Valentina Larraquico, responsable de NEMAS, nos tiene todos los detalles acerca de esto. Valentina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas tardes para ti. Igualmente, muy buenos días, Ana. Ana Lucía, pues estamos aquí en el Hospital Gemelli, donde el Papa Francisco llegó aproximadamente a las 11.30 de la mañana, después de celebrar, como todos los miércoles, la audiencia general y mantener incluso dos audiencias con diferentes cardenales. El Papa había estado aquí ayer, había llegado, había sido sometido a unos controles, a un ataque, y luego había vuelto hacia el mediodía al Vaticano, por lo que parecía que la situación estaba bajo control, pero efectivamente fue gracias a los exámenes que les hicieron, a los que fue sometido ayer, que se dieron cuenta que esta situación, pues tenía que, había que ponerle remedio con una intervención urgente, en el sentido de que hay, el Papa corría el riesgo de tener una oclusión intestinal, debido a una hernia. En los últimos días, el Papa Francisco había tenido muchas molestias, dolores incluso, y por eso había sido sometido a estos controles. Esta dolencia de ahora estaría relacionada con la operación a la que fue sometido hace prácticamente dos años, a principios de julio de 2021, debido a una diverticulitis. En esa ocasión se le tuvieron que extirpar unos centímetros de la parte izquierda del intestino, pues lo que ahora tiene, sería una consecuencia de esa situación. La operación será probablemente larga, eso es lo que nos dicen aquí en el hospital, y el Papa tendrá que ser sometido a anestesia general, y eso es algo que le preocupó hasta el último momento, porque incluso cuando estaba con mucho dolor en la rodilla izquierda, no quiso someterse a una operación, justamente para no tener que ser sometido a una anestesia general, porque hace dos años tuvo bastantes consecuencias negativas por haber sido sometido a anestesia debido a esa operación por los diverticulitis. Así que bueno, pero no había otra solución, el Papa probablemente está siendo intervenido en estos momentos, y será solo al final de la tarde, después de que él despierte de la anestesia, cuando el Vaticano y el Hospital Gemelli, pues den a conocer los resultados de esta operación, que será llevada a cabo por el mismo cirujano que le intervino hace prácticamente dos años. Es la tercera vez que el Papa Francisco ingresa a este hospital, fue en julio del 2021 por esta operación de la que te mencionaba, y en marzo pasado, recordarás, pues el Papa ingresó aquí por una pulmonía fulminante. Así que bueno, lo que se sabe es que será internado durante varios días en el hospital, se han cancelado todas las audiencias hasta el 18 de junio, por lo que podría ser probable que salga de aquí el 17 de junio. Esto es lo único que se sabe hasta este momento, en espera del primer parte médico, que den a conocer los médicos del Hospital Gemelli en unas horas. Pues nosotros por supuesto estaremos al pendiente acerca de esto que den a conocer cuando termine esta intervención. Estaremos al pendiente y en contacto a través tuyo. Gracias Valentina, un abrazo. Igualmente, gracias. Y vámonos ahora a temas nacionales, específicamente al eje central, donde se encuentra Lisandro González, reportero de Unemás, y nos tiene información que ocurrió a lo largo de esta noche y madrugada. Lisandro, adelante, te escuchamos. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días. A mi espalda se encuentra todavía este vehículo. Han llegado elementos de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México para continuar recabando pruebas y eso que sea parte de la carpeta de investigación de este vehículo que vemos en imágenes de mi compañero Efraín Guzmán, que a lo largo de esta mañana participara en una persecución cuando intentaran secuestrar en calles de la Alcaldía Benito Juárez a un pequeño comerciante. Las autoridades reciben el reporte, se cercan, realizan un cerco para darles alcance a estos presuntos responsables. Estos secuestradores se dan cuenta de lo mismo. Hay un intercambio de disparos. Esta persecución concluye en esta zona. El eje central, Lázaro Cárdenas, casi al cruce con el eje tres. De los dos presuntos responsables, uno se va con varias heridas a un hospital, sin embargo, fallece más tarde. El otro detenido se encuentra ya en el Ministerio Público y afortunadamente esta persona que ha sido liberada la víctima de este secuestro. En tanto, permanece este vehículo. Por lo menos, hablamos de los dos carriles confinados para el tránsito particular. Se encuentran ocupados tanto por una patrulla como por este vehículo, incluso también el carril confinado para el trollebus que transita por esta zona. Tenerlo muy en cuenta ya que se realiza una especie de cuello de botellas pasando viaducto casi al cruce con el eje tres. Por lo pronto, Ana, la información que tenemos. Muchísimas gracias. Nosotros nos quedamos en contacto contigo para que nos mantengas al tanto de esta situación que ocurre en eje central. Gracias, Lissandro. Y un hombre fue asesinado durante un ataque armado cerca de la entrada del Panteón Francés en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Un sujeto le disparó y escapó en una moto. La víctima de aproximadamente 50 años recibió tres disparos. Su cuerpo quedó a unos metros de la calzada legaria. Ya autoridades recuperaron los suplementos alimenticios que fueron robados a tráileres durante un operativo en Tepito, en la Ciudad de México. Este operativo fue realizado en los primeros minutos de este miércoles. Los productos estaban en una enorme bodega de la calle Díaz de León. No hubo detenidos. Jessica Alejandra N. fue vinculada a proceso por su coparticipación en el feminicidio del estudiante Patsy Jimena ocurrido el 23 de mayo afuera del colegio de bachilleros número 2 al norte de la Ciudad de México. Se trata de la joven que murió por el estallido de un petardo. Jessica va a permanecer en el penal de Santa Marta, Acatitla. Y un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa contra siete elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que presuntamente robaron 3 millones de dólares y 15 millones de pesos durante el cateo a la financiera Black Wall Street Capital el pasado 15 de marzo. Son señalados por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y también abuso de autoridad agravado. Y fueron vinculadas a proceso las 10 personas detenidas el pasado 1 de junio en una fábrica en donde se elaboraban refrescos adulterados en La Paz en el Estado de México. Se les acusa de delitos contra la salud en la modalidad de alteración de bebidas no alcohólicas de consumo humano. Y un enfrentamiento entre agentes de la Fiscalía del Estado de Michoacán y sujetos armados dejaron un civil muerto y un agente ministerial herido. Esto ocurrió ayer en el municipio de Tarímbaro, en Michoacán. Civiles armados se enfrentaron con militares la tarde de ayer en la comunidad de Acahuizotla, en Chilpancingo, en Guerrero. El saldo, un muerto y un detenido. En el lugar también fueron aseguradas armas, ropa tipo militar, cargadores de radios y chalecos tácticos. Y civiles armados atacaron la comunidad de Santanita, en Huachoche, en Chihuahua. Dispararon contra varias viviendas y la iglesia e incendiaron dos casas. Además, fue encontrado un hombre decapitado. El Ejército y la Secretaría de Seguridad Pública implementaron un operativo para ubicar a los responsables de estos hechos. Encontraron una camioneta calcinada, más de 700 casquillos de varios calibres y una granada de fragmentación. Y hombres armados dispararon contra los asistentes a una fiesta en la Colonia Tierra y Libertad, en Monterrey, en Nuevo León. Un hombre resultó lesionado. De acuerdo con testigos, los agresores viajaban en un taxi. No hubo personas detenidas. Y la Fiscalía de Jalisco confirmó que los restos humanos que encontraron en una barranca de Zapopan, en Jalisco, corresponden a los ocho operadores de un call center desaparecidos entre el 20 y el 22 de mayo. La línea de investigación más sólida es el fraude de tiempos compartidos. Y mientras tanto, continúa la investigación de los vínculos que tendría el cártel Jalisco Nueva Generación con esta operación de esos llamados call center. El Departamento de Tesoro de los Estados Unidos sancionó a tres personas y a una empresa mexicana por apoyar a este cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de los hermanos Adrián Alonso y Javier Guerrero Covarrubias, dos altos mandos del grupo criminal. Son originarios de Michoacán y los relacionan con el robo de combustible y el tráfico de armas de Estados Unidos. Son supuestos ahijados de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder de este cártel. En la lista aparece también Maricruz Rodríguez Aguirre, acusada de dirigir una red de lavado de dinero entre ambos países. Esta mujer era intermediaria para el comandante regional del cártel, Audias Flores Silva, porque en el gobierno estadounidense ofrece 5 millones de dólares por información para su captura. Rodríguez Aguirre utilizó la casa de cambio Nacer Agencia Panamericana de Divisas y Centro Cambiario SADCB y una red de empresas con sede en Estados Unidos para mover estas ganancias ilícitas. Se estima que de 2020 a 2022 facilitó la recaudación y el lavado de más de 6 millones de dólares. Maricruz sería hermana de la exdiputada del PRI, Marilda Elisa Rodríguez Aguirre, y las propiedades de las personas sancionadas van a ser bloqueadas en los Estados Unidos. Bomberos rescataron a un hombre que quedó atrapado en una casa que se incendió en Tonalá, en Jalisco. La víctima de aproximadamente 52 años fue estabilizada a bordo de una ambulancia. Sufrió quemaduras de segundo grado en casi 40% de su cuerpo y es reportado grave. Todavía se desconoce el origen de las llamas. La información hasta el momento. Hacemos una pausa. No se vayan, es muy breve. Volvemos con más en Expreso de la mañana. Expreso de la mañana.